Somos una asociación civil que tenemos casi 25 años en el estado, atendiendo principalmente enfermos de escasos recursos que vienen de fuera de Guadalajara a atenderse a los hospitales de tercer nivel. Atendemos enfermos con cáncer, enfermos renales, pacientes infantiles y pacientes con otros padecimientos. Se pagan quimioterapias, diálisis, hemodiálisis, medicamentos especializados. Yesenia es de origen indígena, tiene ya cerca de 12 años viniendo con nosotros. Ella es paciente renal. Me han estado apoyando con medicamentos, transportes, comidas. Reciben una atención de calidez durante su estancia en Guadalajara con apoyos como alimentación, albergue, medicamentos, despensas. Incluso servicios tanatológicos para el acompañamiento emocional. Maribel es una sobreviviente de cáncer de mama. Sigue con nosotros en el programa IMI, que atiende a pacientes con cáncer dentro de Galilea. Yo aquí me siento como en mi casa, porque todos tienen mucha educación y tratan a uno muy bien. Cuando uno necesita para tratamientos, ellos lo apoyan a uno también. La comida que está muy bien en el comedor. Gracias a la Secretaría de Asistencia Social, pudimos obtener un fondo con un comedor en donde la alimentación es alcalina y está basada en cada uno de los padecimientos. Fuimos beneficiados para fortalecer una estancia para 60 enfermos con cáncer que estuvimos remodelando en una de nuestras áreas. Y estuvimos solicitando paneles solares, también buscando equipar nuestra cocina. Parte de este equipamiento es un horno que te puede producir hasta 120 alimentos al mismo tiempo. Y también incluye un lavavajillas que te permite que todo venga de la forma más aséptica posible. Debemos de buscar la manera de fortalecer nuestra misión, nuestro objeto social. Galilea ha cambiado la vida de casi dos millones de personas. Nos han tratado muy bien, nos han dado mucho cariño. Me siento más a gusto y más contenta aquí.